Plomo, eso es lo que tengo, plomo Vocabulario y libertades que me tomo Cabrón y corazón, saco mi culo afuera en el negocio Ya sabes el valor de la moneda No sé si sabes lo que cuesta Pierden el respeto, olvidan lo que representan Sígueme como un jodido líder dentro del DIN A los más pillados, actitud bizarra, ráfagas y olidas Con vestir al estilo y el cabrón vive en mí Sobreviví al catrina mental Puedo seguir, soy el mismo cabrón que te enseñó a rapear Porque quieres medir tu pico ahora y mora de ya Mucho no sé de vestir, no soy muy fresco, ¿verdad? Hago fatalities en cada frase, suelto un arsenal Te pido irse a la llave y a los errores más comunes de la vez pensado Yo no te creo, solo tengo cojones y rapeos Vigilo desde arriba el cerdo en maquinaria Estoy pariendo un disco grande por cesárea Saltan los cabrones por el aire Allí estaba yo, con ese micro irresponsable Educate tú solo al riesgo del error Eso no lo arregla un coro ni dos, todos lo saben También sabes lo que pasa cuando asomo ¿Qué? ¡Que ya está lloviendo plomo! ¡Quítate, quítate, quítate!